¡Ey! 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 ¡Ey tío! ¡Ey tío! ¿Qué pasa Ramón? Pa' eso estamos Tú lo sabes hermano, paso de gramos Tú eres el indio, nativo, americano Bienvenido a mi desierto, soy el último moicano ¿Lo ves hermano que me cuentas, camarada? En esta puta mierda saben que yo siempre te avasallo ¿Vives en Logroño? Bueno, eres de Palma, ano ¿Eres uruguayo? ¿Contra quién batallo? ¿Lo ves my bro? Si no sé ni quién coño eres Te deseo toda la suerte en la BDM Yo no fui, las inscripciones pues se me pasaron Pero aún así tú vas a ir para volver a septiembre Porque se te van a quedar todas las insignaturas Cada vez que vengo en la licenciatura Yo tengo calidad, nacido agresividad En el colegio mi optativa siempre ha sido optar al rap No me queda nada más, tengo calidad ¿Sabes hermanito? Porque me llaman sultán Con lo de Hernández no te ha ido bien el trabajo Yo sería Aladín, pero tu mujer tira la alfombra para abajo ¡Diez! Oye loco, me quedan diez de fluidez Joder hermano, soy el líder Salgo más colocado en los findes Parezco un pase de Kroos, Luka Modri, Fusiono, James Rodríguez ¡Cambio! ¡Eh! 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 Tranquilo, tranquilo papi ¡Eh! 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 ¡En tres, dos, uno, tiempo! Un grfe, uruguayo, logroñes Dime qué prefieres ¿Qué? Hermano, tú ahuyentas a las mujeres Yo te voy a decir la puta moral Una persona no es de donde nace Si no es de donde muere Para que te quede claro, puto niñato Tú eres platón o comes de mi plato Creo que el puto evento te pega Porque tu mentalidad es demasiado chato Yo lo siento Hermano, vas a perder En esta mierda, ¿sabes? Tú vas a desaparecer Claro, si decimos que la puta tierra es plana en la vida Tú eres plan B Y si la gente no la pilla, no lo sé Porque tú solo te manejas por internet Hermano, tú estás en la pecera Quieres ligar con niñatas, pero solo por pecera Te la saco en el momento Si quieres yo cojo y te reviento, parguela Me da igual el rap que tú hagas Porque a mí siempre me representa la vieja escuela Me llaman el sultán y la verdad que no me importa Sabes que yo en el suelo ya siempre te entierro Tú eres el sultán, yo aprendiz del puto Porta Cuanto más gente conozco, pues más quiero a mi perro ¡Tiempo! Oye, la temática de hoy, ¿qué es? ¿Porta o qué? Viva Porta, coño Dragon Ball Rap, bro A tope, duro Empiezas tú, es un minuto Tranquilo, tranquilo Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Hermano, sabes, en esta yo aquí te parto Si quieres luego yo te mando pa' tu cuarto Porque te llamas sultán Pues la verdad que ni lo sé Pero hoy la incubadora tendría que haber sido C4 ¿Es uno? Minuto Ah, es un puto minuto Pero bueno, sabes que te mato la improvisación Más silencioso que puto Te mando a Plutón ¿Qué quieres que te diga? Tú pasa turno Yo soy como el esjalor, entonces pasa turno Hermano, sabes que yo aquí puedo matarte Porque yo me siento un búho en estado nocturno Así de claro, así de claro Sabes que yo te parto, hermano Tiras de libreta Sabes que tú pasas la tarjeta Yo libré tanto de la muerte, hermano Que ya sé lo que interpreta He visto en la panza Yo le vi de frente De un puto puñetazo le partí los dientes ¿Sabes lo que pasa? Lo hago con esmero La muerte era mi enemigo Y ahora es mi compañero Así de claro, tarde Yo te mato a mi compadre Sabes por qué yo tuve que matar a la muerte Para poder salvar de la operación a mi madre ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tres, dos, uno, tiempo El del calambur es la doncella Saben ya de sobra que me bebo las botellas Te gusta el calambur, te gusta combinar estrellas Las palabras pa' tratarla bien, no pa' jugar con ellas Oye, ¿qué coño haces tú con el idioma? Mira cómo viene, yo te enseño a ser persona Yo no soy platón en tu plato maricona Porque yo los platos me los busco fuera de mi zona Fuera de la cueva, manica Mira cómo viene, hermano Lo hago con metáforas El camino está oscuro Pero me sobran las ánforas ¿Quieres filosofía? Arquímedes, Anaxágoras Lo que tú quieras Te lo tiro fusionao Mira cómo viene, hermano Sé que yo te gano En esta puta mierda Quieres de este puto ya cigarro Eres el indio con flechas Yo de green arrow O de cúpido Escúpido Dentro del público Yo soy un músico Tú naciste pa' ser estúpido Quieres venir aquí dentro del clérigo Pero estás sin mérito y sin éxito Naciste pa' ser súbdito En esta puta mierda Saben que no vengo en laza, bro El estilo que te pega De lunes a sábado El retorno del rey Tres voltes Me llaman a... ¡Tiempo! Está calentita, está calentita Chavales, un último aplauso para la batalla Ya, coño, va, 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 va ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tres voltes por mí Se va a transformar Y ahora strike all the compton ¿Qué me estás contando, hermano? Sé que te dejo loco Te crees el mejor Rapeando, te derroto El viaje me la suda Si quieres te lo dejo Para que viajes un poco Me da igual si viajo un poco Tomo psicodélico Pero con eso te quito del medio Yo he visto tu estilo por vídeos anteriormente Y te fuiste desde que adelgazó tu criterio Hermano, tú eres psicodélico O más bien te quedaste loco Por los barbitúricos del médico Lo ves, hermano, rapeando Quieres éxito en esta puta mierda Es el flow dentro de mi voz Espero que en esta mierda ni te den la réplica Y tu mente más trampa que las putas farmacéuticas Hermano, tú dime qué coño quieres ver Si al puto médico yo le enseñé del puto LSD Eh, del SD Que me cuentas, hermano, zapal Sé que rapeando domino en la instrumental Me cuentas del SD, no es droga natural Más que nada lo separo porque no sabes del rap ¿No decías que no había que jugar con las palabras, pagafantas? Bueno, yo te follo porque eres un niño rata Tú sales de la cloaca, mira, dona, espero Sabes que tú eres la rata, yo sería Donatello Yo, mira cómo viene con talante El indio me cae bien Ni además tiene un talento impresionante Pero cuando rapeas eres farsante Yo no pago fantas, pago Ron Barceló Bueno, así como mucho almirante Última Pero yo soy tu teniente Sabes que yo cojo y ya te extermino Tú me has dicho antes que no jugase con las palabras Te doy el mismo consejo para la figura en femenina ¡Tiempo! ¡Tiempo, cabales! Bueno Levantamos mano, ¿no? Sí No Señalamos, ¿no? Señalamos, señalamos ¡Jurado! ¡Eh, chavales! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Chavales! ¡El último aplauso para la batalla! ¡El último aplauso de la noche, coño! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Dale, todos! ¡Chavales! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se los lleva Succa 200! ¡Río para Indio Psycho! ¡Vamos! ¡Río para Indio Psycho! ¡Vamos! ¡Vamos!